Queridos amigos, estamos de vuelta para comenzar el segundo bloque de nuestro programa y espero que vos sigas la recomendación que te dábamos antes de esta pausa porque en algunos días el bloque que vas a ver a continuación va a estar en nuestro canal de YouTube y vos tenés que copiarte ese enlace y tenerlo guardadito o guardarlo directamente en YouTube porque Roberto te trae una explicación que realmente vale la pena. Mira, si sos ferretero seguramente lo sabés y lo vas a explicar muy bien a tus clientes pero también les podés recomendar, ¿sabe qué? Busque en YouTube, código ferretero, Roberto Di Nucci, Zócalo y listo, y ahí van a tener esta solución porque Roberto Di Nucci y los zócalos en la puerta suelen ser un problema para elegirlos, para instalarlos y usted tiene las respuestas, así que aquí lo escuchamos. Sí, Sebastián, no entraba en el programa anterior a hablar de los burletes juntamente con los zócalos de puerta para tapar abajo de la puerta existen los zócalos que son precisamente para esa tarea tenemos muy sencillos y un poco más complejos y de varias aplicaciones para eso hay que hacer los deberes y saber qué es lo que necesito vamos a entrar a ver el más sencillo y común de todos el histórico y clásico zócalo de género que viene lleno de arena entonces simplemente se coloca contra la puerta y cada vez que la abro va a correr y luego al cerrar tengo que correrlo para que siga tapando la entrada de aire es algo muy simple, muy sencillo y lo voy a pedir como zócalo de arena para puerta cuando lo voy a pedir, cuando tengo demasiada apertura y no tengo un zócalo adecuado o me sale muy caro comprar un automático ahora vamos a ver qué es eso de automático o no luego de estos zócalos tenemos los zócalos de aluminio clásicos, eternos donde tenemos dos zócalos básicamente el zócalo estándar o zócalo fijo y el zócalo automático o flexible que va a tener un movimiento para permitir abrir la puerta bien y cerrarla sin problema cuando voy a utilizar uno y otro, aquí viene la charla de hoy y el motivo fundamental el zócalo estándar, lo primero que yo tengo que mirar es si la apertura que tengo abajo de la puerta, estando esta cerrada, se mantiene a lo largo de toda su apertura en ese caso necesito un zócalo estándar que va a ser mucho más económico, simple y sencillo y solamente tengo que llevar a mi ferreterio de confianza cuál es el ancho de la puerta el zócalo estándar de aluminio tiene en 70, 80, 90 y 100 milímetros de ancho con lo cual me voy a ajustar a la medida que yo quiera ante la duda lo llevo un poquito más largo y con cualquier cierrita lo puedo cortar ya vienen con sus tornillos listos para aplicar en la puerta y voy a tener una apertura y cierre sin problema a ras del piso para evitar la entrada de agua y la entrada de aire pero qué ocurre cuando la luz que tengo estando la puerta cerrada desaparece al abrirla, que el piso está demasiado en declive entonces cuando abro la puerta eso se achica demasiado si utilizo el zócalo estándar que es fijo cuando quiero abrir la puerta va rayándome el piso y en pocos meses ya no tengo más zócalo voy a tener que cambiarlo obligatoriamente para eso se encontró la forma de arreglar el problema con los zócalos automáticos estos zócalos como ustedes pueden ver tiene una flexión lateral porque tiene un resorte en el medio que lo permite es un zócalo que va a ser un poquito más ancho que la puerta y en el borde se va a colocar un adminículo que me permite tocar el marco y ahí cuando toca baja, al abrir la puerta eso se libera y esto se inclina como si fuera el flap de un avión y me permite abrir la puerta sin ningún tipo de problema y volver a cerrarla yo recomiendo prestar atención al detalle que he marcado para saber si necesito un zócalo fijo estándar o el zócalo automático ¿por qué? porque hay una diferencia sustanciable de costo entre uno y otro y segundo para no estar haciendo un viaje en balde a la ferretería a comprar aquello que no es lo que se ajusta a mi necesidad los zócalos estándar o fijo también vienen en material plástico que son autoadhesivos y diferentes colores estos son estándar y también se pueden aplicar muy fácilmente solamente retirando esta cinta que tiene del otro lado y queda adherido a la puerta no voy a tener ningún inconveniente no es difícil colocarlo, no es difícil conseguirlo y ante cualquier duda siempre el comentario con su ferretero de confianza los va a hacer llegar a buen puerto con la solución de su problema espero haber sido de utilidad y será hasta la semana que viene